Y yo hace tanto tiempo le estoy esperando Y no me ha llamado y esto es mi vida Y hace tanto tiempo he soñado con ella Pero ella no vuelve y yo qué voy a hacer Señor Gonzalo ve sus lindas palabras Y quien no se ha marchado con ella a mi lado Pero al despertar me vuelve mi martirio Y si no regresa voy enloquecer Y si no regresa voy enloquecer ¡Vamos todos, sudos! Dile adiós ¡Ay, no he podido olvidarla! No, no he podido arrancarla ¿Quién ha podido olvidarla? ¡Ay, no he podido olvidarla! ¡Ay, no he podido olvidarla! ¡Ay, no he podido olvidarla! ¿Dónde está su beso? ¿Dónde está su aroma? ¿Dónde está su risa? Yo me moriré sirena Siento que me pasa a mi lado Siento que me pasa a mi lado Yo no tengo arreglado Maravilla alcaldesa Vicente Tieto Muchas gracias Y donde están las mujeres Hola Maravilla Ay Dile adiós Yo me moriré sirena Siento que me pasa a mi lado Siento que me pasa a mi lado Yo no tengo arreglado Siento que me pasa a mi lado 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 Gracias.